Los Aramicos del Perú Te amé, te amé, te amé de corazón Pero todo terminó con tu traición Ya te olvidé, vivo muy feliz Nunca olvidarás, el primero soy yo Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Y así, así, se baila, se goza, se baila, se goza Después de mí qué importa que sigan los demás Te amé, te amé, te amé de corazón Pero todo terminó con tu traición Ya te olvidé, vivo muy feliz Nunca olvidarás, el primero soy yo Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Después de mí qué importa que tengas otro amor Después de mí qué importa porque ahora soy feliz Así se baila y se goza Con los arabicos de Perú Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Pasito pa' aquí, pasito pa' allá Y esto va con cariño Para todas las cusqueñitas lindas Y dice así Amores, amores, tengo tres amores Amores, amores, tengo tres amores Una guamanguina, una arequipeña Una cusqueñita, con ella me quedo Amores, amores, tengo tres amores Amores, amores, tengo tres amores Si a una la tengo A la otra la extraño Por eso las quiero A todas conmigo Los arabicos del Perú Poetas de la música andina Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza Chas, 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 chas Amores, amores, tengo tres amores Amores, amores, tengo tres amores Una guamanguina, una arequipeña Una cusqueñita, con ella me quedo Amores, amores, tengo tres amores Amores, amores, tengo tres amores Si a una la tengo, a la otra la extraño Por eso las quiero A todas conmigo Que sueñen las palmas, que sueñen las palmas Que sueñen las palmas Chas, 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 chas Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Baila, 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 chonita Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila